Hola filmadores, le preguntamos a nuestra comunidad cuál había sido su peor error al participar en un rodaje y aunque sabemos que nadie aprende en cabeza ajena, te vamos a compartir las experiencias para que no la cagues en tu próximo llamado. Así es filmadores, uno de los errores del que más nos advierte nuestra comunidad es haber asistido a un rodaje en estado inconveniente o crudo. Generalmente creemos, sobre todo cuando somos más jóvenes, que unas chelas antes de rodaje no van a afectar nuestro rendimiento. Lamentablemente, este no es un trabajo que puedas hacer en automático. Cuando participas en un rodaje, debes estar completamente enfocado y fresco. Dice Kevin Smith que la labor de un director en set se reduce a dar la respuesta correcta en el menor tiempo posible. Desde decidir qué prop va a usar la actriz hasta tener que replantear toda una escena porque la locación se cayó a última hora. Si tomas la decisión incorrecta, vas a tener que vivir con ella para siempre. Es mejor estar en tus cinco sentidos y dejar la creencia de que irte de farro una noche anterior es prudente. Este es un error bien común pero súper vergonzoso. A todos nos ha pasado que el director grita acción, se hace la escena y cuando grita corte nos damos cuenta que no dimos clic en el botón de rec. Es un error bien ñoño y lo peor es que por alguna razón mística siempre pasa cuando la toma es la mejor. La salida fácil es pedir que se repita por algún error que no tiene nada que ver contigo. Y honestamente no sabría decirte cuál es la mejor salida de este bochornoso problema. Idealmente deberías poder decir que la cagaste y pedir que se repita. Pero no todos los rodajes o equipos de trabajo crean un ambiente amable donde los errores se reconozcan sin juicios sumarios. Así que lo que puedo recomendar es que tú y tu equipo procuren crear una experiencia de rodaje donde reconocer errores no sea motivo de castigo. Que seamos tolerantes y capaces de apoyar a los que se equivocan para que cuando nosotros la defequemos, recibamos el mismo apoyo. Este error de novato también es muy común e increíblemente vergonzoso. A todos nos ha pasado que por salir a las prisas olvidemos alguna pieza de equipo fundamental para trabajar. Esa sensación de frío en la espalda cuando llegaste a la locación y te das cuenta que no traes las tarjetas de memoria o se te olvidaron las baterías, no se la deseo ni a mi peor enemigo. La solución que encontré para que esto nunca me vuelva a pasar es hacer una lista exhaustiva días antes de todo lo que debo llevar a un rodaje. Checar que todo esté una noche anterior, levantarme temprano y antes de irme volver a revisar que tengo todos los artículos de la lista. Siempre, siempre, siempre va a ser mejor dormir 15 minutos menos y pecar de obsesivo a presentarte en un rodaje sin el lente de la cámara. Ese error puede costar un día entero de producción y comprometer el trabajo de tus compañeros. Así que no hay pretexto. Su puta madre, este error es terriblemente doloroso. Formatear una tarjeta con material que no había sido respaldado es un error del que simplemente no se puede volver. Por ello, en todos los rodajes debe haber una persona cuya única responsabilidad sea la de respaldar el material en discos duros sólidos, mejor conocido como data manager. Sabemos que a veces, cuando vamos empezando o estamos haciendo una producción con bajo presupuesto, procuramos tener un cruz reducido. Y lamentablemente la labor del data manager siempre se nos escapa. Pero no debemos tomarla en cuenta como un trabajo que cualquier persona puede o debe hacer. Recuerda que el material que contiene esa tarjeta tiene un valor de miles o hasta millones de pesos y cientos de horas de trabajo previas al rodaje. Formatear una tarjeta puede comprometer definitivamente el proyecto. Por ello, debes tener a alguien encargado de ese respaldo, que sea lo suficientemente organizado para no dejarse envolver en lo caótico que puede ser un rodaje y darle su espacio y tiempo de trabajo. Y siempre, antes de formatear una tarjeta, debes preguntarle si ya lo puedes hacer. Cuando la persona te dé el visto bueno, vuelve a confirmar y después procede a formatearle. Este error se suele dar en personas con poca experiencia en un set. Te podemos pensar, ¿qué tiene de malo dar nuestra opinión? Al fin y al cabo, el cine es un arte colaborativo, ¿no? Pues el problema es el siguiente. Todo proyecto debe tener un objetivo hacia el cual llegar. Ese objetivo creativo es determinado por el director o directora, quien es la persona encargada de guiar el talento de todo el crew hacia esa misma dirección. Recuerda, la persona que mejor conoce la película que quiera ser es el realizador. Si de repente empiezas a dar opiniones o sugerencias no solicitadas a otros miembros del crew, puedes crear confusión al dar instrucciones contradictorias, porque probablemente no estés viendo el panorama completo. Incluso, te puedes generar enemistades por las jerarquías de decisión que están muy marcadas en un set. Concéntrate en lo tuyo, deja que los demás se concentren en su área y da tu opinión. Si y solo si, alguien la solicita. Listo, filmadores. Estos son los errores más comunes que nuestra comunidad quiso compartir con nosotros. Esperamos que les sirvan para no cometerlos en sus próximos proyectos. Y si les podemos dar un último consejo es el siguiente. Si tú o alguien más en tu equipo la caga en un set, en lugar de echar culpas y señalar con el dedo, deberías tener la actitud de resolverlo, de buscar soluciones. Señalar culpables sirve muy poco para salir de un embrollo. Cuéntanos cuál ha sido tu peor experiencia en un rodaje. Te leemos en los comentarios. Soy Alberto, nos vemos en el próximo video. Adiós.